Soy Alejandro de DriveWeedPride y vengo a decirte que salir manejando uno de mis carros no es imposible. Con más de 300 carros listos para que tú salgas manejando, camionetas, carros deportivos, más de 40 bancos para prestarle a usted señora con buen crédito. A la persona que tiene mal crédito también le damos la oportunidad. Y a las personas que no tienen crédito te ayudamos a establecer un crédito aquí en América. 9731 del Southwest Freeway. Mi nombre es Alejandro y estoy listo para que salgas manejando con orgullo. ¡Gracias!